Multisiva les da la bienvenida al bus de transporte de personal para la compañía minera Antamina. Les recordamos que el uso del cinturón de seguridad es obligatorio en todo momento del viaje. Le informamos que este bus cuenta con cinturón de seguridad de tres puntos con mecanismo retráctil y dispositivo que encenderá una luz roja en el asiento del pasajero que no lo use correctamente, la cual emitirá una alarma en la cabina del piloto. De estar inoperativo el cinturón de seguridad comuníquelo de inmediato a la tripulación del bus. Para comunicarse con la tripulación del bus hay dos intercomunicadores, uno ubicado en el primer nivel y el otro en el segundo nivel al terminar la escalera de acceso. Multisiva garantiza la postura ideal para todo tu viaje, con la protección lumbar gracias a nuestros asientos 160 grados. Nuestros salones de viaje cuentan con luz de cromoterapia que ayudará a tu bienestar personal. Por favor, presten atención sobre la ubicación de la salida de emergencia. Este bus cuenta con cortinas sin combustibles, las cortinas rojas están ubicadas en las ventanas de emergencia debidamente señalizadas. También cuenta con tres escotillas de evacuación en el techo del bus del segundo nivel y una puerta principal por donde usted ingresó. Este bus está equipado con alarma y luces de evacuación. La puerta de ingreso cuenta con un dispositivo de apertura local debidamente señalizado y con extintores de polvo químico seco para atender alguna emergencia y se encuentra ubicado en la escalera que conduce al segundo nivel. La tripulación está capacitada para asistirlo y cuenta con los medios necesarios para solicitar una ayuda especializada en caso de ser requerido. Respete los procedimientos de viaje. En caso de tener un problema de salud comuníquese con la tripulación ya que esta unidad cuenta con un botiquín de primeros auxilios. Asimismo, podrás encontrar debajo del botiquín un tanque de oxígeno que te ayudará en cualquier emergencia de tu viaje. Este bus cuenta con servicios higiénicos para damas y caballeros y su uso es solo como urinario. La puerta de ingreso está prohibido fumar a bordo. Coloque su equipaje de mano en los compartimientos superiores y asegúrelo con las mallas para evitar cualquier caída accidental. Utilice las cortinas individuales, la cual le brindará una mayor privacidad en su viaje. Todas nuestras unidades cuentan con pantallas individuales, con todo el entretenimiento que tu esperabas encontrar para hacerte tu viaje toda una experiencia. Deberás encender la pantalla con el switch y luego el botón de inicio, el cual te dará una bienvenida a una diversa variedad de opciones en entretenimiento. Consultar tu manual de pantalla de video. Si el asiento delantero se encuentra reclinado, deberás presionar con ambos pulgares los botones de apertura al mismo tiempo, brindándote un ángulo de visión en dos niveles para tu comodidad. Hola, ¿sabes qué? Este bus cuenta con láminas de seguridad en todas las ventanas, sin embargo, le recomendamos que durante todo el viaje permanezcas con las cortinas cerradas para prevenir algún daño personal. Asimismo, respetar el descanso de los compañeros durante el viaje. De tu actitud depende que este viaje sea seguro. El cinturón de seguridad te protege a ti y a tus compañeros. Úsalo y verificalo que estés siempre bien ajustado. Compañía Minera Antamina y Multisiva te desea un viaje seguro a tu lugar de destino. Muchas gracias por tu colaboración.